Ya no estás más a mi lado La vida para siempre y mucho más Te adoro más, tú me fascinas Eres la luz que me domina Y sin tu amor no valgo nada Eres la flor, yo soy la espada Yo te adoro más, tú a mí me fascinas Eres tú la luz que a mí me ilumina Y sin tu amor no valgo nada Eres tú la flor, yo soy la espada Eres tú la flor, yo soy la espada Si tú sabes que te quiero Tú eres mi tesoro Cosa rica si tú me dejas Porque juro que me muero Solo para mí tú serás Cosa rica si tú no estás a mi lado Digo yo me moriré Tú eres la flor, yo soy la espada Tenerte en mis brazos es lo que yo quiero Cuando te veo me dan las ganas Tú eres la flor, yo soy la espada Sin tu querer yo no puedo vivir Sin tu querer yo no valgo nada Tú eres la flor, yo soy la espada Si tú no estás conmigo Cosa rica, viviré con el alma destrozada Tú eres la flor, yo soy la espada Tú eres y yo la flor y yo soy la espada Tú eres la flor, yo soy la espada Vuelve otra vez no me haga vivir Con el alma destrozada Vuelve otra vez no me haga vivir Con el alma destrozada Digo viviré mi mamá Tú eres la flor, yo soy la espada Acércate tú aquí a mi lado Sin ti yo no valgo nada Tú eres la flor, yo soy la espada Tú eres mi preferida, mi adoración, mi prenda amada Tú eres la flor, yo soy la espada Tú eres la flor, yo soy la espada Vuelve otra vez no me haga vivir Tú eres la flor, yo soy la espada Tú eres la flor, yo soy la espada Ay, no me digas, Rosarica, que conmigo tú no vienes a gozar hasta la mañana Tú eres la flor, yo soy la espada Rosarica, tú eres la flor, mira, yo soy la espada Tú eres la flor, yo soy la espada Es la parón como un chico, mira, tu papi, esto te reclama Tú eres la flor, yo soy la espada Rosarica, tú eres la espada